Aldo Cruz, el defensa de Tigres, destacó la competencia interna en el plantel que comanda Miguel Herrera, al decir que es sano pelear un puesto en el once titular del cuadro Aurea Azul. Sí, hay mucha competencia, eso es algo muy bueno en un equipo porque así a quien pongan va a rendir durante los juegos y es una competencia interna muy sana porque desde así nos lo ha externado desde que llegó Miguel, que quien esté mejor va a ser el que va a jugar y eso a cada uno nos da una motivación.